Los rumores, especulaciones y más sobre una presunta visita fugaz a territorio peruano ya son parte del pasado. Ella ya se encuentra en Trujillo. Así es, Ana Paula Consorte ha sido vista en la ciudad de la eterna primavera. La garota al parecer olvidó toditita las caras largas que se vieron tras su llegada a territorio nacional. Todo tiene sentido ahora. ¿Por qué lo decimos? Pues porque la brasilera había compartido una historia en la que solicitaba lo siguiente. ¡Preste bastante atención! Quiero hacer fotos así de... Necesito indicación en Lima o Trujillo. Indicaciones, camarita. No, no escuchó para nada mal. La consorte buscaba referencias para una sesión de fotos en Lima o Trujillo para el menor de sus engreídos. Y todo indica que ahora sí es una realidad absoluta. La consorte viviría en la mega mansión de Paolo junto a todos sus hijos. Y esta sesión fotográfica se realizará en la ciudad de la maridera. ¡Tremenda bombaza! Y como cereza del pastel, otro contenido compartido por el amorcito de Paolo Guerrero fue esta fotito junto a sus hijos. Con un mensaje bien claro para toda la prensa. Esta noche he dormido tres horas. ¿Habla por ahí que tengo nana? Hashtag, ¿qué sueño? Sí, Ana Paula descarta cualquier rumor de tener una disque nana. No hay niñera. Ella se hace cargo de sus tres hijos. Incluso menciona que apenas y descansó tres horas. Una por hijo prácticamente. Ella vive su vida de mamita enteramente y sin ayuda de nadie. Pero, ¿qué de malo tendría, querida? No entendemos el por qué aclarar algo que no es importante. Pero bueno, al fin de cuentas, lo único cierto es que todos los caminos de la consorte a fin de cuentas señalaron Trujillo. ¡Gracias! ¡Gracias!